Hola chicos y chicas y bienvenidos una semana más a mi canal Patti Makeup En el vídeo de hoy os voy a dar unas ideas para regalar estas navidades Que además son diferentes, hechas con mucho cariño, por mujeres En fin, que nada, que os dejo con el vídeo y espero que os guste Bueno pues vamos a empezar con el vídeo de hoy En primer lugar, una idea para regalar que me parece pues diferente Es regalar moda sostenible, regalar diseños únicos, originales Y en este caso, pues no podía faltar en este vídeo la ropa de Lenifro Helen, que es la artífice de esta marca de Lenifro, es amiga mía desde pequeñas Y ha tenido un poco pues la suerte, ¿no? Que el año pasado salieron maestros de la costura, contaron con ella Y gracias a eso ella ha podido cumplir su sueño Además, su hijo se llama Dream, sueño en inglés Y este también es el nombre de su primera colección Y desde aquí pues quería también apoyarla Este traje es de ella, de su marca, que me parece brutal Ahora lo estaréis viendo mucho mejor ahí Y también vais a ver otros de los diseños Son diseños originales, con estampados de aires entre 70 y 80 No sé, a mí que me gusta mucho lo clásico y lo básico Me gusta también tener esas prendas originales y diferentes Que no pasan de moda Y que sé que cuando vaya a algún evento Pues siempre voy a levantar todas las miradas Porque la gente va a decir, pero esto no es de Zara ¿Esto dónde lo habrá sacado esta prenda tan chula y tan original? Y nada, pues esta es la primera idea que os quería comentar Estos diseños únicos de Lenifro Tiene desde este traje de chaqueta, vestidos El peto vaquero, que es que fue lo primero que le pedí Porque me encanta Y yo soy muy del fin de semana a ponerme cómoda Me encanta ir a la playa en invierno Y entonces ese peto con cualquier gs debajo me gusta un montón El tejido es comodísimo, es como elástico No sé, se pega la piel pero no te aprieta No sé, es que es de verdad impresionante Así es que desde aquí todo me apoyo a Helen, a Lenifra Aquí como siempre debajo os voy a dejar el enlace directo a su web Y también tenéis su Instagram porque ella es todo a oídos Está súper activa en redes sociales Y si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna modificación O lo que sea, ella seguro que os atiende perfectamente Bueno, mi siguiente idea para regalar es belleza, salud Es que esto no puede faltar en este vídeo Creo que todos los años que hago este vídeo hablo de ellas Es mi centro de belleza de confianza que es Queens Valencia Y me parece muy importante tanto para mujeres como también para hombres Por favor, rompamos ya el esquema de que a la mujer se le regala Una aspiradora o un robo de cocina y al hombre una Playstation por Navidad Porque de verdad debemos de romper esto Y yo por ejemplo a mi hermano durante varios años le he regalado Pues eso, tratamientos faciales, depilación, láser, limpiezas de cara Porque luego él nunca ve el momento A veces nunca ve el momento de gastarse la pasta en eso Porque como que lo va dejando Pero si yo le regalo un bono anual Donde pueda ir pues cada X tiempo Durante 3 o 4 veces al año A mi centro de belleza de confianza Pues ellas le hacen el tratamiento que vean que es necesario Y mi hermano se va tan contento Y encima pues no le pica el bolsillo Así es que yo desde aquí es una idea que os recomiendo Tanto para hombres como para mujeres También aquellas mujeres que están un poquito más dejadas O que por ejemplo porque no tienen tiempo Con el tema de los nenes y demás Siempre van buscando excusas para no cuidarse Porque al final son excusas Tenemos tiempo para todo Y si lo regaláis tranquilas Que se pondrán las pilas para utilizarlo Y no lo dejarán ahí Que se caduquen y nada de eso En Queens Valencia hacen tratamientos faciales y corporales De última tecnología Tienen todas las maquinarias del mundo Hacen presoterapia, maderoterapia, velo de colágeno Yaluron Pen, Plasma Pen Bueno, hacen de todo Y además cumplen 100% con todas las medidas de higiene y seguridad Ahora para el tema del COVID Es súper seguro ir a ella Es que de verdad que pasas Que si los pies por un sitio Que si el gel hidroalcohólico Que si tal, no sé qué Que se desinfectan Ellas van con mascarilla Van con pantalla Llevan guantes Bueno, es que lo hacen De verdad que súper bien Mucho mejor Que a veces cuando nos vamos de compras Y ahora está todo petado Y estamos mucho más inseguras Que yendo a este tipo de sitios Y no podía faltar Y no podía faltar el que yo apoye también A esos centros de belleza pequeños Que tengan Que cumplan todas las medidas Y yo en este caso No puedo hablar por otros centros Pero sí que pongo en la mano En el fuego Y no me quemo por Queens Valencia Porque es que lo he ido Y lo he visto Como trabajan Estoy súper contenta Desde que voy a ellas Tengo la piel mejor que nunca A veces Incluso les escribo por Instagram O les mando algún vídeo Y le digo Ala, mira lo que me ha salido De la mascarilla ¿Qué me puedo poner? ¿O qué me recomiendas? Y siempre están ahí Y Nina para mí También es como una hermana pequeña Así es que Siempre pues voy a apoyarlas Y bueno Recomendaros que también Pues regaléis belleza Y regaléis bienestar En vuestra ciudad Si no vivís en Valencia También mirad A esos centros de estética Que sean de confianza Que tengáis un feedback De gente que haya ido Y vayáis y digáis Mira, tengo este presupuesto Con este presupuesto ¿Cuántas sesiones puedo regalar? ¿Y de qué? Más o menos Y si lo regalas Y oye, de verdad Es una ideaza La tercera idea No puede faltar tampoco En mi vídeo de Navidad De ideas para regalar Y sabéis que también Siempre intento apostar Por cosmética natural Por cosmética ecológica Y que no pueden faltar Los productos de Consuelo Zacarés Eso es así Para todas las que seáis nuevas Diréis Yo no sé de qué me estás hablando Pero para todas las que estáis conmigo Desde hace ya tres años Que vamos a hacer cuatro ya En enero Madre mía Como pasa el tiempo Por dios Pero para todas aquellas Que a lo mejor sois nuevas Pues no conocéis mucho La cosmética de Consuelo Que es la cosmética Que yo suelo utilizar Para mis clientas Y también para mí ¿Vale? El serum es algo que Que le doy mucho tute Que lo utilizo muchísimo Salen muchísimos vídeos Tanto de aquí de Youtube Como en Instagram Pero para mí es la joya de la corona De todos los productos Que tiene Consuelo Además el otro día Tuve el placer De reunirme con ella Que hacía un montón de tiempo Que no nos veíamos De manera física Porque había estado En un marketplace Aquí en Valencia Ella suele estar En muchos mercaditos navideños Ahora en Navidad Con lo cual Si estáis interesada En alguno de los productos Y queréis probar la textura O lo que sea Pues os metéis En su página web En Consuelo Zacarés Y ahí os saldrá Todos los markets Donde va a estar O en su Instagram también Y estuve y me dijo Hombre este año Ahora es el vídeo de ideas Para regalar Espérate que te voy a dar Yo una cajita Me preparo esta cajita Tan ideal Porque es que además Fijaros lo mono Que lo pone todo Cajita de madera Y le pone también este tool Y tiene ya os digo Un montón de opciones diferentes Para regalar Además te lo pone Con el cartoncito Para que tú le escribas Lo que quieras El nombre Yo que sé Una dedicatoria Y me ha hecho Un pack especial Que lleva El serum Que ya os digo Que para mí Es la joya de la corona Y el jabón facial De espirulina Árbol de té Naranja amargo Naranja o amargo Y verbena Perdón Son todo ingredientes De aquí de la terreta De Valencia Ingredientes ecológicos Naturales Lo hace ella Y a mí me gusta muchísimo Estos dos productos Son para mí Ya os digo Indispensables Siempre están en mis favoritos Del año El serum Lleva el aplicador De rolón Que me parece Lo máximo Porque es que es Súper Súper Comodísimo De aplicar Y lo puedes utilizar Tanto de serum facial Como de contorno de ojos Que también me parece Muy interesante Para cuando vas Pues de culo Como voy yo Y no tienes tiempo Utilizar el mismo producto Para Pues para varias zonas De la piel Y viene de regalo Una muselina También De ganchillo Que también La puedes mojar Y reutilizar Las veces que quieras Y luego El jaboncito Que lo hace ella A mano Que viene todo Así envueltito Mmm De verdad Dan ganas De pegarle un bocado Oh que bien huele Por Dios Oh Sabía Oh Yo es un jabón Que utilizo Tanto facial ¿Vale? Como también Para las brochas Que el otro día Cuando hablé con ella Me dijo Hombre Está bien Que lo utilices Para las brochas Pero utilízalo Para la cara También Digo Es que también Lo utilizo Para la cara Pero es que Para las brochas También me encanta Porque luego huele El pelito De la brocha Como naranja Y es que Me gusta un montón Que pasada Y ya os digo Viene con esta muselina De regalo Para que te puedas Desmaquillar Con este jabón Con la muselina Y además Que la puedas Utilizar las veces Que quieras Y dejamos De utilizar Plásticos Los algodones Y estas cosas ¿Vale? Que a mí Todo esto Que sea sostenible Ecológico Y demás Me gusta un montón La cuarta idea Para regalar En este caso Es algo nuevo Que no habéis visto En este canal Yo creo Que creo que Los Creo que Solo Os Madre mía Creo que Solo Jolín Bueno Otra de las ideas Que os quería comentar Para regalar Y mira que yo No he sido nunca Nada fan De las suscripciones De cajitas Con productos Porque normalmente Eran productos Mini tallas O productos Que pues no eran Ni para mi tipo De piel Ni No sé Ni Me generaban Ningún tipo De Yo que sé De sorpresa O O decía Que chulo O tal O esto no lo tengo Y es algo Que no me pasa Con esta suscripción Creo que Creo que hace No mucho Se hablaba De Avivi De Estas cajitas Mensuales Que además Están de super promoción Y os voy a dejar Aquí abajo El link Pero me están gustando Un montón Porque todos los meses Vienen productos Que son De venta Es decir No son mini tallas Son productos Que en total La caja está valorada En más de 156 euros Y la suscripción Si contratas Semestralmente Se te queda En 19,90 El otro día Por ejemplo Venía el lápiz De ojos De Marc Jacobs Que ya solamente Es el lápiz Vale 24 euros Y pico Entonces Estoy super contenta Porque los productos Son todos Además De esos productos Que ves por Instagram O por internet Y dices Jolín Que guay Lo quiero probar Pero obviamente Si cada producto Vale 30 euros Y pico Pues como que no ves El momento En la caja de este mes Ha venido Un serum Que se ha hecho Super famoso Para el pelo Que yo lo estoy utilizando Y de hecho Hoy me he dado cuenta Que tengo como Como pelos cortos Y es porque Me está saliendo Un montón de pelo nuevo Y tengo como más volumen Que es de la marca Grow Gourge Y también ha venido Una mascarilla Por ejemplo Para proteger la piel De la luz azul Que es algo Que yo quería probar Una mascarilla Para los ojos Que tampoco tenía Para el contorno de ojos Ha venido El primer hidratante Que también el otro día Subí un vídeo A mi Instagram Que lo tenéis ahí Que es una maravilla Pero una maravilla Y además Todos los meses Viene también Una bolsita de tela Para que guardes Esos productos O guardes Otros productos O lo tengas Todo almacenado En casa No sé Me parece brutal Tiene una revista Donde te explica Todos los productos Que vienen en la caja Todos los ingredientes No sé Me gusta un montón La filosofía de Avivi Cuenta con marcas Que son cruelty free Que no testan en animales Y de verdad Que estoy súper contenta Con la suscripción De esta cajita Es un Todo un descubrimiento Este año 2020 Y no quería terminar el año Sin recomendarosla De verdad A todas vosotras Porque estoy encantada Y porque además Es que los productos Son pero brutales O sea Es que son una maravilla Suelen venir unos 4 o 5 productos Ya os digo Y en total Está valorada En más de 150 euros Y la suscripción Se os queda Solo en 19,90 al mes O sea Que ideazo para regalar Y que además Tiene protagonismo En el arbolito Que tengo aquí montado Detrás Y se llama Dory Decora Es una tienda Pequeñita De decoración Que tiene Un montón de cosas Para ser un negocio Relativamente pequeño Tiene un montón De opciones Y el otro día Me enviaron Estas bolas de navidad Que estáis viendo Ahora mismo Que son un sueño O sea No pueden ser Más bonitas El otro día Vinieron a casa Unas amigas A tomar algo Y ya vieron El árbol montado Y me dijeron Pero que maravilla De árbol Pero que maravilla De adornos Por favor Que originales Que diferentes Son de verdad Una artesanía increíble Tienen unos espejos Bueno Unas cosas de decoración Brutales Y me parece también Súper buena idea Regalar cositas De decoración Porque también Muchas veces No vemos el momento De gastarnos el dinero En algo Que cambie un poco El aire A nuestro comedor O en aquel rincón Que tenemos un poco Pues ya pasado de moda Y a veces Pues jolín Pues prefieres gastarte el dinero En otra cosa Pero si te lo regalan Y encima Y encima yo que sé Que te conozcan un poco ¿No? Que digo yo ¿Sabéis que ahora la moda Además es como una Decoración como muy cálida Que hace el aspecto del hogar Como yo que sé Como muy Muy calentito Que no sé Como muy acogedor Que no me salía la palabra Y entonces tienen De un montón De estilos diferentes Pero yo creo Que es una decoración Que pega Con todo el mundo Que a mí si me regalarán Cualquier cosa De la tienda Me iba a gustar Y creo que A muchísima gente Pues también Os iba a gustar Entonces también No quería dejar pasar La oportunidad De recomendaros Pues eso Decoración Yo que sé Tacitas Un espejo chulo Una caja de madera Que además A lo mejor Puedas meterle dentro Pues fotos que tengáis Que sabéis que ahora Hemos perdido un poco Lo de la foto en papel Entonces podéis tener también Pues fotos impresas Y yo que sé Y un montón de cosas Me parece súper buena idea Bueno chicas Me he cambiado de ropa Y de maquillaje Porque estoy haciendo fotos Con ropita de Lenifro Y después de grabar Todo el vídeo De ideas para regalar Que también lo había hecho Para comentaros Un servicio Que he sacado Justamente para regalar Se me hizo de noche Y se me fastidió la luz Así es que Hoy que aprovecho Que estoy maquillada Y vestida también Con ropa de Lenifro Os cuento ahora Una idea para regalar Un servicio en exclusivo Que creo que os va a encantar Porque en este caso Es un servicio Que he sacado En exclusividad Ahora para Navidad Solo quedan Ya muy poquitas plazas Porque lo he sacado Antes por Instagram Pero si tiene éxito Haré de nuevo Más cursos De este tipo Es un curso grupal Por videollamada Con solo 6 plazas Podéis participar Cualquier persona De cualquier parte Del mundo Lo único que tenéis Que tener en cuenta Es por el cambio horario Que hora Es en vuestro país Cuando aquí por ejemplo Son las 11 de la mañana Que es el curso Que estoy ofertando Ahora mismo Para el 26 de diciembre Es muy sencillito Os voy a dejar aquí abajo El link Y simplemente Tenéis que entrar Y podéis hacer el pago De manera segura Y demás ¿Vale? Y luego os añadirá El evento A vuestro Google Calendar Y a través de Google Meet Nos veremos Y se quedará grabado Luego os lo enviaré Podéis asistir Tanto solas Como con alguna amiga O regalárselo También a alguien Para pues eso Para poneros las pilas Estar desde casa Con todas vuestras cositas Vuestro maquillaje Y sobre todo Para que conozcáis Mujeres que tienen Vuestras mismas inquietudes O vuestras mismas dudas Y veréis Como no os sentís Tan solas Como cuando a veces Estamos Solo Una persona Y yo Que siempre me dice Jolín es que estoy quedando Como de cateta O algo No Para nada Y además Cuando lo hacemos De manera grupal Pues siempre Yo que sé Conocéis gente nueva Nos lo pasamos súper bien Por eso se llama Mi mejor regalo eres tú Porque este año Quería pues No sé Daros las gracias De alguna manera A todas las que habéis Confiado en mí Durante la cuarentena Para todos los cursos Y también después De la cuarentena Y por eso Tiene un precio especial De 29,90 Son dos horas de curso Es un curso completo Y la verdad es que Yo creo que lo vamos A pasar súper bien Ya os digo Que quedan pocas plazas De este primer turno Pero si todo va bien Pues sacaré otro turno Para ese mismo día Por la tarde Y estoy en duda Entre el día 2 de enero O el 9 de enero También coméntamelo Aquí abajo Qué es lo que preferirías Si te gusta la idea Yo estoy súper encantadísima De poderos ver Y conocer también A muchas de vosotras A través de esta videollamada Y seguro que lo pasamos Súper bien Y sobre todo Me parece muy buena idea Que ahora que estamos Más tiempo en casa Que hemos empezado Temas como el teletrabajo Y estas cosas Hay muchas de vosotras Que os enfrentáis Pues a productos Que no sabéis Cómo funcionan Pues a videollamadas Y jolín Pues siempre viene bien Llevar pues Un aspecto diferente Así es que me parece Muy buena idea Me apetecía mucho Pasar este ratito Con todas vosotras Y esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias a todas Como siempre por seguirme No olvidéis darle like Suscribiros Y compartir Y nos vemos la semana que viene Si Dios quiere Espero poder hacer Algún video más Antes de navidades Y por si fuera que no Que no lo sé Si me va a dar tiempo Os deseo una feliz navidad Espero que de verdad Este 2021 Sea muchísimo mejor Que este 2020 Que ha sido bastante Pésimo Con el tema del COVID Os mando muchísima fuerza Muchísimo ánimo A todas Tanto las mujeres emprendedoras Como aquellas familias Que estéis pasando Lo mal Que vuestra familia Tenga algún miembro En ERTE O algún familiar Que se haya puesto enfermo Sea por el COVID O sea por otra enfermedad Así es que desde aquí Os mando un besazo Muy grande Brindo porque Todos vuestros sueños Se cumplan Porque todo esté bien Y os digo Que este 2021 Sea ese despertar De esta pesadilla Tan fea Que ha sido el 2020 Os mando un besito Muy fuerte Y nos vemos pronto Es que este Si que mancha Pero Ahora que ahora Ya voy con toda la mano Que la voy a liar Jango traeme una toallita Que no has dicho nada Ni feliz navidad Ni nada No puede ser Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Próspero año Y felicidad No se puede tener Este cuerpo botijo Que tienes Por favor Porque llega mami Y te Uy no Y te revienta Uy madre Uy madre Uy madre Mira que guapo Mi chica Diles feliz navidad Por si acaso No nos vemos Feliz navidad Que lo paséis muy bien En familia Que vayáis con mucho cuidado No hagáis el bruto Uy madre Uy madre Merry Christmas I want a date To a Merry Christmas Ay madre Mira que gracioso Ay no Que se te cae Mira 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 Yango Mira 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 Mi caso Uy Pasas de mi Uy lo pones Vaya que vaya pinta Parezco un pelicano Ocho entero Porque si te caes All the windows In the rain Is pouring It will only be Christmas In my heart But this year ¡Gracias!